Alfredo Pinargote en estas semanas, a propósito del profundo debate continental en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El propio presidente Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo 13-17 del 9 de septiembre del 2008, le confirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad de coordinar la ejecución de sentencias y medidas cautelares del sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, ha cambiado totalmente de actitud. Ahora, este cambio se debe a las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana en el caso Contra el Diario del Universo, porque es a raíz de ese hecho que cambia su opinión. Mentira El Estado ecuatoriano siempre ha cumplido y ha respetado las medidas cautelares del sistema interamericano de derechos humanos, que de acuerdo a la Convención Interamericana o Pacto de San José, las tiene que dictar la Corte, no la Comisión Interamericana. La Ministra de Justicia, Joana Pesantes. ¿Ecuador ha cambiado su posición sobre el sistema interamericano de derechos humanos? Nunca. Eso no se ha cambiado, tal es así que tenemos inclusive tres medidas cautelares que están activas para el país, las estamos cumpliendo como debe hacerse, pero lo que hemos pedido y la reforma a la que pedimos que exista dentro del estatuto y que se aplique como debe ser la Convención Interamericana, pues nunca se ha otorgado esa competencia a la Comisión, sino a la Corte Interamericana. Nunca se ha entregado esa competencia a la Comisión, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Pinargote, Ecuador sigue aceptando medidas, como siempre, medidas cautelares del sistema interamericano que lo dicta la Corte. Alfredo Pinargote de Ecuavisa. Mentira y mala fe, comprobadas.